Buenos días, vamos a realizar la presentación para el Congreso Internacional Virtual USATIC 2020 que lleva por título herramientas para una evaluación no presencial en estadística y econometría. Este trabajo está llevado a cabo por los profesores María Ángel Escabasés, Josep Domingo y María Jesús Gómez, que trabajan en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Lleida. En primer lugar, realizaremos una introducción del por qué hemos llevado a cabo esta comunicación. Ya todos conocéis que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y el confinamiento impuesto a la población para reducir su impacto ha forzado un cambio metodológico en la docencia universitaria del segundo semestre del curso 2019-2020, que podría tener una continuidad a lo largo del siguiente curso académico o en otras circunstancias similares, pasando de una enseñanza presencial a una virtual e-learning o semi-presencial. Esta situación abre una oportunidad de mejora de la enseñanza, a la vez que consolida un modelo que se venía utilizando en menor medida al permitir un uso más intensivo de las plataformas virtuales desarrolladas en las universidades, generando distintas estrategias para ayudar al estudiantado del grado y máster a avanzar en su aprendizaje. Cabe señalar que el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo a través de la plataforma virtual, cuando las asignaturas se habían programado inicialmente de forma presencial, ha requerido un esfuerzo de adaptación rápido tanto para el profesorado como para el estudiantado, para llevar a cabo la planificación inicial, pero a través de una comunicación tanto síncrona como asíncrona y conseguir una interacción didáctica continuada. En este artículo se quiere poner en valor la combinación de diferentes herramientas virtuales que se encuentran en el campus virtual SACAI para el desarrollo y la evaluación de las asignaturas de estadística y econometría, que han de facilitar la tarea del profesorado y la impartición de estas asignaturas. El sistema de evaluación de estas asignaturas de primero y tercer curso del grado de ADE se había diseñado en la guía docente con diferentes actividades de evaluación continuada, como pruebas escritas, presenciales, entregas de actividades y seguimiento de las prácticas en el aula de informática. En el momento de confinamiento no se habían podido completar ninguna de estas actividades de evaluación y se han tenido que rediseñar para adaptar la evaluación a esta situación excepcional derivada de la pandemia COVID. En primer lugar, se sustituyeron las clases presenciales por el seguimiento de las clases virtuales por videoconferencia y se propuso una evaluación mixta estableciendo una forma continuada de seguimiento de las clases virtuales, entregas de actividades y para completar dicha evaluación la realización de pruebas tipo test y cuestionarios. Aquí tenéis una muestra del formato de las actividades que se proponen a los estudiantes, en este caso la elaboración de preguntas tipo test de los exámenes tratados. En la plataforma los estudiantes pueden subir su trabajo y después, posteriormente, es evaluado por parte de los profesores. En la realización de pruebas tipo test, la plataforma tiene diferentes opciones. En primer lugar, se debe diseñar la prueba y también podemos encontrar diferentes tipologías de preguntas, como completar, respuesta numérica, imagen interactiva, pregunta calculada, respuesta corta, tipo test, verdadero o falso. Las pruebas tipo test permiten una extensa batería de preguntas de cada tema, la preparación previa y la creación de pruebas que eligen de forma aleatoria, elaborando una prueba diferente para cada uno de los estudiantes, es decir, distintos exámenes y respuestas en diferente orden. La duración de las pruebas limitada en el tiempo de una a una hora y media y también en estas pruebas tipo test, de cuatro respuestas, las correctas tienen una puntuación de uno y cada respuesta incorrecta descuenta 0,25 puntos. Aquí tenéis un ejemplo de prueba tipo test y también después podemos ver una pregunta o un ejemplo de una prueba de completar. Las limitaciones en las condiciones de realización de la prueba, puesto que el estudiantado tiene a su disposición todo el material de la asignatura, herramientas de cálculo, hojas de cálculo y la posibilidad de intercomunicarse con otros compañeros o personas ajenas para resolver dudas, es una de las limitaciones. En grupos reducidos se podría establecer algún sistema de vigilancia por videoconferencia, pero es inviable en grupos muy numerosos. En este contexto es importante ajustar bien el tiempo de realización de la prueba para resolver los ejercicios y además existe la posibilidad de que alguna persona suplante a otra utilizando mecanismos fraudulentos. Para minimizar dicho problema se recomienda que el estudiantado deba enviar al finalizar la prueba versiones manuscritas de la resolución de los problemas. Como todo un nuevo proceso formativo y evaluativo requerirá de una reflexión sobre cómo se ha desarrollado el semestre, teniendo muy en cuenta la valoración de estas plataformas y herramientas por parte del estudiantado del grado, del resto de profesorado y de la implicado en la titulación y de la comisión de estudios de la facultad, así como de los técnicos de docencia del campus virtual. En una primera parte de dicha valoración se ha diseñado un cuestionario para recoger la opinión del estudiantado que ha cursado estas asignaturas en relación a diversas cuestiones sobre la disponibilidad de las herramientas necesarias para seguir la evaluación, la forma y el uso, la duración de los exámenes. Después de realizar un análisis exploratorio tenemos los primeros resultados y conclusiones que podemos presentar en el Congreso sobre la disponibilidad de las herramientas que ha sido bastante elevada. Les faltaba en algún caso cámara web, micrófono, la duración la han considerado mayoritariamente adecuada y también la dificultad. Hay algunos aspectos de mejora, como ajustar el tiempo, ha habido quejas sobre la saturación del campus virtual en el momento de la realización de las pruebas o una explicación más detallada del modelo de la prueba, que en algunos casos les ha cogido por sorpresa, así como los problemas de conexión y cortes de internet. Como conclusión, podemos decir que esta situación de docencia no presencial, de emergencia, los recursos del campus virtual, como las actividades y las herramientas de test y cuestionarios, han sido los medios utilizados para sustituir las pruebas presenciales. Ha habido un cambio en las condiciones de la realización de la prueba, justo que los estudiantes, como hemos dicho, han tenido a su disposición todo tipo de material, hojas de cálculo, programas estadísticos. Uno de los grandes problemas es la posible utilización de mecanismos fraudulentos que hemos resuelto con el envío de versiones manuscritas de la prueba. La valoración de los estudiantes ha sido altamente positiva sobre las herramientas y sobre las dificultades, únicamente como aspectos negativos la conectividad a internet y esperamos que si seguimos utilizando este medio no sea por una causa como ahora ha sido de una crisis sanitaria, sino que lo veamos como una oportunidad. Gracias por su atención. Esta es nuestra presentación.